Mis facturas. Una vez que te hayas registrado en la oficina virtual, comenzarás a recibir las próximas facturas de gas en tu casilla de correo. Para acceder al detalle, inicia sesión utilizando usuario y contraseña y haciendo clic en Ingresar. Selecciona en el menú desplegable la opción Mis facturas. En esta solapa tendrás un listado con las facturas de tu suministro por periodo del último año. Podrás ver si se encuentran pagas o pendientes, visualizarlas, descargarlas, pagarlas con tarjeta de débito o crédito desde el botón Pagar ahora y acceder a la opción de Factura inteligente para conocer cómo leer la factura y el consumo de gas.